Los fans de Ander Sel y Kerem Bursin hacen llorar a los ojos. Queridos seguidores, los hermosos fanáticos de nuestra hermosa pareja hicieron un intento significativo. Antes de entrar en los detalles de las noticias, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Si sigues nuestras novedades hasta el final, estarás pendiente de cada detalle. ¡Disfruto ver! Aunque han pasado meses desde el final de las series en Southam, todavía no se ha olvidado. Los fanáticos de la pareja de la serie Ander Sel y Kerem Bursin todavía no se han olvidado de la serie y de la pareja de la serie, Eda y Serkan. Los fanáticos de la serie ahora han hecho un intento entre lágrimas en nombre de Ander Sel y Kerem Bursin. Ander Sel y Kerem Bursin hicieron el mayor debut de sus carreras con la serie de televisión Sensal Kadm. Ambos actores no participaron en ningún proyecto una vez finalizada la serie. Sin embargo, sus fanáticos continúan manteniendo a los dos nombres famosos en la parte superior con sus publicaciones en las redes sociales. Los fanáticos de Ander Sel y Kerem Bursin hicieron una vez más un intento muy significativo. Los fanáticos de los jugadores en Turquía, Alemania, Arabia Saudita y Palestina declararon que distribuirán juguetes Lego en nombre de Ander Sel y Kerem Bursin a 200 niños con cáncer a través de su publicación en las redes sociales. Después de este intercambio, se anunció que los juguetes se distribuyeron a los niños con cáncer. La alegría de los niños que compraron los juguetes se compartió con las fotos. Junto con los Legos, se distribuyeron sombreros y muñecos hechos a mano a los niños. Por otro lado, el propio Kerem Bursin sigue participando en proyectos de responsabilidad social. La famosa actriz se convirtió en la primera portavoz en Turquía de E-Force, un movimiento de solidaridad iniciado por la Unidad de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer de las Naciones Unidas en 2014 para promover la igualdad de género. Mientras tanto, el guapo actor también participó en la pintura de escuelas como parte del proyecto Escuelas Coloridas realizado con la iniciativa de la Fundación de Voluntarios Comunitarios. Kerem Bursin tomó el pincel y ayudó a pintar las escuelas. Felicitamos a nuestra hermosa pareja, Ander Sel y Kerem Bursin, por tener hermosas fans como tú. Mantente saludable y no olvides activar las notificaciones para conocer otras noticias. ¡Nos vemos pronto!